Más contenido, más valores y más cultura presenta Hola muñequita Anacelia, un saludo a todos mis amigos de Juguetes y a todos los niños y niñas también Multimedios Televisión, el canal que todos vemos, tiene una importante celebración este mes de febrero Ya que el día 24 cumplirá sus primeros 45 años de operaciones Ustedes, sus papás, sus abuelitos, han recibido entretenimiento, información, capsulitas de cultura y muchas horas de diversión A través de esta señal que inició sus transmisiones en el edificio latino Una torre de 30 pisos en el centro de Monterrey Y más tarde se trasladó a la colonia Roma Donde ha estado creciendo, no solo en sus instalaciones, sino en su programación y su alcance Multimedios Televisión es visto en muchos lugares de México y Estados Unidos Y por eso, en nombre propio y de quienes formamos este gran equipo Queremos darle las gracias a todo el público que ha decidido apoyar siempre los contenidos de Multimedios Televisión El canal que todos vemos Les saluda su amigo Joel Sampaio Climajo Reporter del aire Más contenido, más valores y más cultura Presentó